Me acuerdo perfectamente, perfectamente mi primer crush. Le mandaba como una notita y siento que alguien me está tocando aquí atrás. Hola, mi mamá está limpiando afuera y por eso hace mucho ruido. Pero, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi video, bienvenidos a mi canal. Acabo de subir un nuevo video a mi canal sobre mi story time de mi novio coreano y todo eso. Y muchos, muchos, muchos de ustedes siempre me preguntan si he tenido novio mexicano, si me ha gustado un mexicano y por qué no he tenido novio mexicano. Así que hoy les quiero traer un video sobre todos los mexicanos, de los chicos mexicanos que me han gustado desde muy chiquita. Como ustedes saben, yo he vivido en México por mucho, mucho tiempo. Desde que era niña, yo siempre pensé que era más mexicana que coreana. Yo desde pequeña siempre pensé que me iba a casar con un mexicano o pues nada más alguien que no era coreano. Siempre les preguntaba a mis papás qué pasaría o si me dejarían casarme con alguien que no era coreano. Y siempre ellos me decían que no importaba, pero nada más querían que aprendieran coreano para poder comunicarse bien con él. Pero, sorprendentemente, yo nunca he tenido un novio mexicano, mexicano. El único mexicano fue uno como yo, mexicoreano. Y los demás fueron coreanos, coreanos. Así que hoy vamos a hacer este video hablando sobre todos mis crushes, todos los que me gustaban y mis historias de amor, que no pasó nada. Me acuerdo perfectamente, perfectamente mi primer crush. En primaria, yo la verdad no tenía ni la menor idea sobre qué era estar enamorada, no sabía nada, sobre qué era tener una relación con un hombre, pues porque era muy pequeña y... Pero, 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 en tercer grado fue cuando me empezó a gustar un chico. Él se llamaba Santiago y en nuestra clase teníamos como 20, 20 a 24 personas en nuestra clase. Y él se sentaba al lado de mí. Antes no me gustaba, pero un día él llegó. Él era uno de los niños más sweet. Les voy a decir como un background. Cuando yo estaba en primaria, es cuando yo sufrí mucho por racismo en México. En la escuela, aunque no me lo decían, sabía que nunca iba a tener un novio mexicano, solo porque sabía que no les gustaban los asiáticos. Como que no, no había nada de eso antes. Era más difícil tener amigos mexicanos, solo por mi apariencia. Siempre he crecido con gente así. Pero, 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 este Santiago, este tal Santiago, no era así. Era uno de los más lindos y era uno de mis amigos. Pero me empezó a gustar porque él, en el medio de la clase, me preguntó si le podía enseñar coreano. No sé por qué le empezó a interesar tanto el coreano. Le enseñé cómo usar palillos y le enseñé un poquito del alfabeto. Pero, oigan, yo tampoco sabía tan bien el coreano. Entonces, en el medio de la clase, mientras que la maestra estaba hablando, le mandaba como una notita con el coreano y le decía que lo copie. Me daba su versión copiada y le enseñaba cómo decirlo y cómo escribirlo. Y hasta le daba tarea. Entonces, así empezamos a ser muy buenos amigos. Pero tenía su grupito de amigos y muchos de esos amigos eran de los que como que me... Entonces, yo claro, nunca, nunca, nunca pensé en decirle a nadie que me gustaba. Porque me sentía muy patética solo por ser coreana y no quería decirle que me gustaba. Pero, ya saben, si me conocen, saben que yo no puedo esconder mis sentimientos. Entonces, día de San Valentín. Y siempre traía muchísimo chocolate para toda la clase y se los daba a todos mis compañeros. Pero mi mamá siempre compraba algo más grande o como una galleta más... Para las maestras. Y ese año decidí no darle a mi maestra y se lo di a Santiago. Y le dije a Santiago que se lo estaba dando a todos mis mejores amigos. Pero no, era el único que se lo di. Y él nunca supo. Sí, ese fue mi primer crush. Y teníamos muchos proyectos juntos. Yo quería ser su pareja para el proyecto, pues porque me gustaba. Entonces, éramos parejas. Él venía a mi casa para hacer proyectos juntos. Y sí, pues, nada pasó. Pero nada más me acuerdo de ese sentimiento que me gustaba mucho. En esa clase, un día, estábamos sentados en el suelo. Mientras que mi maestra estaba sentada enfrente de nosotros leyendo un libro. Y yo, que soy la super aplicada, siempre me sentaba en el centro, enfrente de la maestra. Así, escuchando. Y luego, un día, estábamos ahí sentados. Y siento que alguien me está tocando aquí atrás. Así. Y yo, piensan, estamos en primaria, tercer grado. Yo no sé qué está pasando. Me quedo así de que... Y empiezo a sentir que está escribiendo algo. Aquí. Los otros luego me dijeron que a él le gustaba. Entonces me estaba escribiendo como... Yo no entendí. Nomás fue de que... ¿Por qué me está tocando? Pero al mismo tiempo, como era tan pequeña, me dio muchísimo pena de que me estaba tocando así. Entonces, luego actué como si no sabía y que no había sentido nada. Que no tiene ningún sentido. Porque todos los de atrás me vieron. Y luego actué como si nada había pasado. Y todos me dijeron como... Oye, ¿no sentiste nada? Te estaba tocando él. Creo que le gustas. Oh my God, creo que le gustas. Y yo así de que... No way, no. No sentí nada. Eso no pasó. Bye. Después mi segundo crush mexicano fue en secundaria. Y saben qué? Quiero cambiar nombres. No voy a decir los nombres reales. Así que voy a decir que se llama Alex. Pero igual en secundaria siempre hacíamos proyectos juntos. Yo, Alex y otro... No sé, Andrés. Los tres. Éramos como el dream team, ya sabes. Estábamos en clase. Creo que era de biología o algo así. Y los tres éramos el dream team. Y siempre venían a mi casa. Y desde entonces me acuerdo que me encantaba hacer videos. Me encantaba editar y hacer videos. Entonces teníamos un proyecto de como... Cómo lavarnos las manos o algo así. Hicimos una canción. Bailamos. Y estaba todo grabado. Lo hicimos en el cuarto de mi mamá. Me gustaba mucho Alex. Andrés siempre se quedaba hasta luego. Me contaba todo lo que estaba pasando con el drama. Con su grupo de amigos. Nada más que Alex. El que yo quería que se quedara. Siempre se iba como a las ocho de la noche. O siete de la noche. No me acuerdo. Y su mamá siempre venía a recogerlo. Y mi mamá le decía a su mamá como... Quédate un poquito para tomar café. Y que ellos como que puedan jugar un poquito después de su proyecto. Y siempre su mamá decía que no. Que lo tenía que llevar. Porque tenía que dormirse súper temprano. Como a las ocho o a las nueve. Porque tenía que crecer. Y yo me ponía súper triste. Porque no quería que se vaya. Pero otra vez nos veíamos en la escuela. Y actuaba como sin nada. Y hasta que creo que todos empezaron a saber que me gustaba. Y uno de mis amigos me preguntó si me gustaba. Le iba a decir que sí. Le iba a decir que me gustaba. No sé, tenía esta imagen de que todos los que estaban en mi escuela. Nunca iban a querer andar con una coreana. Una amiga. Bueno, no éramos amigas, amigas. Pero la conocía de la clase. Y me dice que a ella le gusta a Alex. Porque creo que ella ya sabía que me gustaba. Entonces llega y me dijo que le gustaba a Alex. Pues yo pensando que nunca iba a ser su novia ni nada. Dije, ah bueno, entonces es todo tuyo. Y ya después, casi cuando acabamos secundaria. Conocí a mi primer novio que era mexicoreano. Ya cuando llegué a Corea. Pues de dónde voy a conocer mexicanos. Entonces empecé a salir con coreanos. Y lo más interesante es que me doy cuenta. Que le gustó más a los coreanos coreanos. Que a los coreanos que vienen de otros países como yo. No sé, no sé por qué. Por eso es que no tengo novio mexicano. Y no tuve novio mexicano. Y bueno, ese fue mi mini story time. De todos los chicos mexicanos que me gustaban. Pero bueno, voy a acabar este story time aquí. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Si les gustaron denle un like a mi video. No olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. Adiós. Adiós.